El caso Cash Landrum. A lo largo de los años han sido cientos y cientos de personas quienes juran haber tenido contacto de algún tipo con vida de otros mundos. Ha habido incluso personas que aseguran haber sido abducidos por ellos. Sin embargo, jamás se han encontrado pruebas fehacientes de esto. Real o no, este es un tema muy interesante del que hablar. Y hoy, esta es la ocasión. Hablaré de un caso en particular. Ocurrido en 1980 a Betty Cash, Vicky Landrum y un pequeño nieto de esta última. Hablo del caso Cash Landrum, un acontecimiento que causó mucho revuelo por aquellas épocas y que a día de hoy sigue siendo objeto de misterio. Era 29 de diciembre de 1980 cuando los ya mencionados viajaban en auto a su hogar cerca de Houston, Texas en la carretera F-1485, cuando en un bosque lleno de pinos y robles una luz inquietante surgía de entre las profundidades del bosque. Esta luz se acrecentaba cada vez más, mientras según el trío familiar, debajo de estas brotaba una especie de llamas, para terminar por pararse justo en medio de la carretera, obligando a Betty, quien iba al volante, a frenar bruscamente su auto. Las tres personas observaron el ovni ubicado a 50 metros de distancia de la familia, flotando a unos cortos 7 metros del suelo. Impresionados, salieron del auto para poder observar mejor el objeto de su confusión. Parecía, dijeron, que estaba hecho de aluminio mate y con cuatro puntas de diamantes redondeadas, con una fila de puntos azules en su centro. De vez en cuando, emitía un sonido agudo y generaba un calor intenso. El pequeño Colby obviamente sintió mucho miedo por lo que pidió volver al auto, mientras que el ovni se elevaba lentamente emitiendo una ráfaga ígnea. Al tratar de volver al auto, se dieron cuenta de que este estaba tan caliente que tuvieron que retirar sus manos por unos momentos. La luz se mantuvo a cierta distancia, hasta que, sin previo aviso, un grupo de helicópteros aparecieron. Betty y su familia, quienes ya se encontraban dentro del auto, se alejaron a una distancia aproximada de 8 kilómetros, donde aún podían ver al objeto rodeado de un montón de aeronaves de todo tipo. Finalmente, la familia, a pesar de la sorpresa, se alejó de ahí, para no volver jamás. Al cabo de unas horas, los tres sufrieron todo tipo de males, como hinchazones, dolores de cabeza y de estómago. Vicky sufrió escoriaciones en sus manos con mucho dolor, y el pequeño Colby una erupción cutánea muy similar a una quemadura solar. Betty fue hospitalizada con una dolorosa hinchazón ocular, y al cabo de unas cuantas semanas, los tres habían sufrido la pérdida total del cabello, que aunque lo recuperaron con los días, era diferente al que habían tenido. Los médicos afirman que los síntomas mostrados son compatibles con la exposición a la radiación electromagnética intensa de bandas ultravioletas, microondas y rayos X. Varios testigos afirmaron haber visto el aspecto del ovni, y además, también aseguraron la presencia de numerosos helicópteros durante esa noche. Sin embargo, las bases aéreas negaron el despliegue de tal número de aeronaves. Vicky estuvo convencida de que el gobierno, con algún tipo de dispositivo secreto le causó las lesiones que mencioné hace un momento, por lo que procedió a demandar al gobierno por negar evidencias. Finalmente, en 1986, el caso fue concluido bajo las afirmaciones de que ningún objeto como el que fue descrito era operado o estaba en el inventario del ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea Americana o de la NASA. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podría ser que la familia decía la verdad, pero el gobierno lo negó todo cínicamente? ¿O solo se trata de un grupo de personas que querían cinco minutos de fama? A día de hoy, este caso aún es objeto de dudas. Hay documentales incluso acerca de lo acontecido esa noche. La verdad quizá nunca salga a la luz, como en muchos otros misterios sin resolver. Gracias. 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 Gracias.